...bueno, orden de apoyar 17 de la Asociación Rosalde, y díaz del partido de los bienes que conmigo a los técnicos de Jorge García, en el cabo de flujo con 24 puntos, muy bien. ...arraño y arraño, cantó a Fue Morena enseguida, cortina y García. ¡Aplausos. ¡Aplausos. ¡Gracias! 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 ¡Bravo hombre! ¡A la plena Morrida! ¡Mueve a uno! ¡Bravo! ¡Por la bíblia de la nubia! ¡Por la siniestrática! ¡Por la siniestrática! ¡Por la siniestrática! ¡Con 22 puntos! ¡Revíen! ¡No se si! ¡Los peces! ¡Los peces! A la puerta ahora fue Moreno y se prepara forno.